Ambicioso plan de infraestructura para mejorar los barrios de la capital chaqueña. El anuncio lo realizó el gobernador, Jorge Milton Capitanich, y que incluye mejoras en los próximos 40 días de repercusión inmediata vinculadas a pavimento, ripio e iluminación. Nosotros somos extremadamente respetuosos de las autonomías municipales, pero también entendemos con mucha sensibilidad lo que pasa a los vecinos y vecinas. Sabemos que para que un plan de seguridad pública funcione, tienen que pasar también los patrulleros. Y también las ambulancias para proteger el sistema de atención primaria de la salud. Y si las calles no están en condiciones, no pasan ni los patrulleros ni las ambulancias. Y si los vecinos no tienen alumbrado público adecuadamente, los vecinos y vecinas no pueden ir a las paradas de colectivos, porque efectivamente pueden tener casos o hechos de inseguridad pública. Entonces todo tiene que ver con todo. Estamos invirtiendo en alumbrado público, en ripio, en pavimento urbano, con el objetivo de garantizar que entre una ambulancia, que entre un patrullero, y que pueda circular un colectivo, con el objeto de garantizar servicios que son esenciales. Porque eso es lo que permite que un vecino y un vecino puedan mandar su hijo a la escuela, o puedan tener la atención en un centro de atención primaria de la salud, o eventualmente pueda naturalmente ir a trabajar todos y cada uno de los días. Es importante remarcar esto porque cuando uno toma el boleto de un colectivo, o mejor dicho la tarjeta sube como se paga ahora, solamente paga tarifa plana, o sea la total de 75 pesos, el 40%. El 60% tiene efectivamente algún grado de subsidio en virtud de su atributo social. Por ejemplo, 25% de esas escalas es el transporte estudiantil gratuito. Nosotros garantizamos que los estudiantes puedan viajar gratuitamente para garantizar el derecho a la educación. Y también implementamos el sistema de subsidio o tarjeta para que docentes que tengan que trasladarse a alguna localidad y que son más de 3.000, también puedan tener un sistema de boleto gratuito docente. Es decir, garantizamos que el derecho a la educación pueda ser ejercido por el alumno y también por el docente para que los padres puedan garantizar el acceso a la educación de sus hijos. Bueno, todo eso implica también que no solamente invertimos en ripios, sino también en complementación de obras de desagües pluviales, cuando efectivamente garantizamos la ejecución de las obras en materia de infraestructura social básica que tiene que ver con pavimento urbano. Lo que hemos hecho nosotros en la ciudad de Resistencia ha sido extraordinario. Por eso no quiero repetir esto y simplemente quiero decirles, en 40 días Resistencia tendrá 500 nuevas cuadras de ripio, 4.000 luminarias en LED y a su vez en el transcurso de este año llegaremos a 811 cuadras de pavimento urbano. Y a su vez quiero transmitirles que en 145 años de historia Resistencia va a tener más de 4.000 cuadras de pavimento urbano. Ahora estamos recalculando, pero más de 2.200 seguramente construidas por nosotros en nuestras diferentes gestiones. O sea, Resistencia es lo que es en materia de infraestructura gracias a lo que hicimos nosotros.